Hola a todos y bienvenidos a esto que es nada más y nada menos que Super Mario RPG para Super Nintendo, por supuesto, jugado en emulador porque es lo que hay. Uno de mis juegos favoritos, gente papu, y uno de mis juegos favoritos de emulador porque la verdad nunca alcancé a jugarlo en Super Nintendo, pero cuando lo jugué en emulador por primera vez era muy pequeño y típico que está ese emulador, es antiguo, el antiguo que no me acuerdo cómo se llamaba, que era como una especie de DOS, pero con interfaz gráfica y había un montón de juegos y ahí uno explorando encontraba algunas joyas, entre ellas esta. Entonces, mientras avanzamos acá, les voy comentando estas historias de viejo que a mí me gustan contar. Por cierto, estamos recién comenzando la historia más o menos, pero le agregué un código GameChart que ahí van a ver cuando entremos al combate. Como les comentaba, la primera vez que jugué esto entonces fue con el emulador ahí y todo lo demás y yo muy feliz. ¿Cuál era el problema, gente papuya? El problema es que la primera vez que esto lo jugué en ese emulador, el juego estaba en japonés. Pueden ver ahora que aquí está en español. No sé si oficialmente salió una versión en español, lo desconozco, pero ya el juego está en español acá para toda la emulación habida y por haber que ustedes quieran ponerle. ¡Pues panda! Parece que tenemos choza nueva. Podemos rebotar todo el santo día y no va a venir a nadie a fastidiar. ¡Yuhuu! Rebotemos por la noche. Y bueno, para concluir la historia del Super Mario RPG en japonés o en chino o en algún extraño idioma asiático que la verdad no me acuerdo, no me acuerdo. Pero era un idioma que obviamente ni siquiera era... Era japonés. Pongámosle ya que era japonés para redondear la historia y no alargarme más. El punto es que el juego lo avancé. Lo avancé y lo avancé mucho hasta que llegué al barco pirata hundido. Para los que no saben, en este nivel del barco pirata hundido hay que poner una contraseña para seguir avanzando. Y durante el mismo nivel nos dan la contraseña. Nos dan las pistas. ¿Cuál es el problema? Es que el juego está en japonés y nunca supe exactamente qué hacer con ello y avancé hasta ese punto y ahí lo dejé por muchos años hasta que posteriormente lo retomé y ya en español pude terminarlo. La respuesta a ese puzzle es Perls. Perls o Perlas. La cual por supuesto no tengo idea cómo se escribe en japonés. Lo gracioso de todo esto es que eran tiempos donde no había internet entonces no tenía la menor idea. ¿Cómo resolver esto? O sea, había internet pero yo no tenía acceso a él. Así que, bueno, historias de viejo. ¿Qué pasa ahora? Vamos a vengarnos de todo esto. Miren, miren el conchazo que les va a pegar Mario. Miren, miren. Básicamente, esa gran concha o camarazón que lanzó Mario es el arma más poderosa que tiene Mario en el juego, si no me equivoco. Obviamente, como la adquirí aquí iniciando el juego, gracias a los códigos GameShark. ¿Por qué? ¿Por qué sí? Porque simplemente quiero... Ah, For the Lulz. ¿Cómo se diría? For the Lulz. Solo porque sí, solo para molestar. No pretendo hacer esto un desafío, sino más que nada disfrutarlo y pasarlo bien. Y ahora que lo pienso debía haber curado a los personajes antes de iniciar acá. Bien, ataca con el conchazo de Mario. Y tú, eh... cura al buen Mario. Sí, Mallow, el malvadisco rana, que no es rana, sino que es más malvadisco. El cual nunca volvió a aparecer en ningún juego, ¿sí? Tal vez recientemente, no lo sé. Hay otro personaje de Mario RPG, que es Geno, que aparece más avanzado en el juego, que también se extrañó mucho y creo que recién hace muy poco hizo su aparición en algún Smash Bros. No sé si como personaje jugable o como personaje de apoyo que aparece de vez en cuando, no lo sé, pero ahí es su aparición. En cuanto a Mallow, no lo sé. Bien, ahí murió Mallow. Eh, vamos, una más. Bien, ahora nos quedan los cuatro pequeños y espero que con sus ataques no terminen matando al buen Mario. De lo contrario, nos vamos a casa, nos vamos a piso. Fuego. ¡Ay, quita mucho! ¡15! Ya, ok, creo que me mató, o sea, todo me lanza fuego. Eh, vieron, eh, no valió la de nada matar al jefe de todos, si los pequeños se vengaron. Eh, bueno, ¿qué más da? Eh, la verdad no tengo idea de dónde estoy, creo que nunca se guardó la partida. ¿Por qué? Porque la verdad, cuando estoy jugando For the Lures, no me la estoy tomando muy en serio la partida, pero... Eh, por eso tengo los Save States. ¡Pum! Save State. ¡Qué bien, ¿no? Ya, ok, hagamos esto como corresponde, como debe de ser. Vamos a comprar los ítems necesarios. Hay un lugar donde uno puede dormir, las posadas y todo eso. Bueno, aquí estamos, ¿cierto? En la posada. Sí, vale, vale, póngale una posada. Que no es lo mismo que las posaderas, por supuesto. Sí, el moquillo de Mario. ¿Por qué? Porque este juego tiene la concha de Mario y el moquillo de Mario. Este juego lo tiene todo. Eh, guardemos acá. Excelente. Bien. Ahora, siguiendo con mis historias de viejo, por algo estoy jugando esto, para recordar el pasado, la nostalgia y todo lo demás, y así poder comentarlos. A nadie le importa, pero están viendo el video, así que lo van a escuchar igual. Este fue el primer juego de RPG que jugué. Por ende, marcó mucho de mi gusto de RPG a futuro hasta el día de hoy. Uno de ellos es esto, es poder ver al enemigo que está ahí, que si yo lo toco, ¡pum! Voy a pelear con él. Porque, creo, no sé, no soy experto en RPG ni ese tipo de cosas, pero al final de cuentas existen muchos donde uno va caminando y ¡pum! Encuentro random. No sabes con quién pelea, no sabes con quién estás ahí, simplemente ¡pum! Encuentro random. Acá no, aquí yo veo al enemigo, si quiero pelear con él, si no, no peleo con él, lo salto, con lo que ello implica, por supuesto, que no voy subiendo de nivel. O, si bien no quiero pelear con él, pero me agarra, me atrapa, me persigue y, bueno, a pelear con él. Pero la cosa es que ver el, la visual del enemigo, y eso me gusta hasta el día de hoy en los juegos RPG. Bien, ahora sí, vamos a pelear contra nuestro amigo, el resorting gigante. Ya, ya, solo láncense de una vez por todas. O sea, qué manera de vencer ahí el Mario, ¿vieron cómo dice eso que los dos chaygay chocaran unos con otros? Ay, pandilla, estos chicos quieren aguarnos nuestra fiesta. ¿Es lo que queremos? Están pipiendo a gritos. Los habéis, los, lo habéis buscado. ¿Elegiste la gente equivocada con quien no rebotar, chicos? Ya, solo, solo comencemos esto una vez por todas. A ver, cambiamos la estrategia, eliminemos a los pequeños. Me imagino que con un conchazo deberían de bastar. Bien. Tú, malo, probablemente no hagas nada de daño el tipo. Ah, sí, también le puse, ¿cierto que le he puesto? Sí, nuevamente, gracias a los códigos de GameShark. Los platillos que tiene Malo, si no me equivoco, vendrían siendo los más poderosos. Ah, incluso llegó a fallar. Los más poderosos que existen en el juego para Malo. ¿Por qué? Porque sí, for the lulz. For the lulz. Excelente, y ahora vamos por el grandote. No recuerdo bien, pero creo que si nos demoramos un poco en eliminarlo, va a llamar nuevamente a alguno de sus escoltas, o como quieran decirle, no lo sé. Pero intentemos eliminarlo lo más rápido posible. Eh, 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 no, cura a Mario. ¿Por qué? ¿Qué pasa si hace algún ataque que nos daña a los dos y nos hace al menos 15 de daño? Muro dignio, a ver. Muro, a Mario lo hubiese matado, creo. O hubiese salido bastante mal la situación, pero bueno. Y Malo debería poder rematarlo, espero. ¡Bien! Por supuesto, gente, insisto, esto hay que tomárselo con... No sé si con humor, pero a la ligera, no hay que tomárselo seriamente, porque, por supuesto que estas peleas y los códigos GameShark son bastante como... ¡Wow! Recuerdo que me acostaban a mí. O sea, bueno, el primer RPG que jugaba era como... ¡Auchet! ¿Por qué no podíamos matar a esto? De hecho, antes de llegar a este jefe hay que matar a un pequeño subjefe, que es un cocodrilo que le roba una moneda a Malo. Y recuerdo que las primeras veces que jugué a este juego fue hasta allí donde llegaba, porque no podía matar a ese cocodrilo. Y así es como conseguimos la primera estrella de 7 que tiene el juego. ¡Uy! ¡Qué mal rollo! ¡Uy! ¡Qué mal rollo! ¡El bigote se está... ¡El bigote está cachas! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena traducción! ¡El bigote está cachas! O sea, tenemos el bigote que está cachas, tenemos la concha de Mario, el moquillo de Mario. Este juego realmente se pone cada vez más coqueto. ¡Sí, cachas! Debemos informar al jefe. Y vamos a ver a este amigo que es el canciller, me imagino, del Reino Champiñón. ¡Válgame Dios! Eres tú, Mario. ¡Qué alivio! Una vez más, Mario al rescate. ¿Pero quiénes eran? No lo sé, eran Chai Gai saltando con trampolines. Canciller. Señor, bendito sea el cielo, está bien. Hay muchas referencias religiosas para hacer un juego de Mario, extraño. No recuerdo si el original mencionaba a Dios o Reino de los Cielos y esas cosas. Lo cual está bien, se entiende, pero es curioso ver como esas referencias de un juego como de Nintendo, de Mario. Bueno, al menos Mario, creo recordar que no intenta meter religiones. No así la saga de Reino Zelda, al menos en el principio, en Ocarina of Time. Referencias a cantos musulmanes, a templos, rupias. En fin. Tiempo que la rupia es la moneda de la India, sí, no tiene nada que ver con religión, pero... Hay referencias ahí. A un país que tiene muchas, muchos dioses. Y si le pedimos ayuda al abuelo, él lo sabe todo. Perdón, pero ¿quién eres? Ah, hola, soy Malou y vengo de la charca Renacuajo. Bueno, los amigos de Mario son bienvenidos en el Reino Champiñón. ¿Por dónde iba? Ah, Mario, eres nuestra única esperanza. Mario, por favor, rescata a la princesa. ¡Rápido! Bien, vamos a la charca, él nos ayudará. Sí, el tipo también tiene un bigote, no me había dado cuenta el canciller del Reino Champiñón. También es un bigote. ¿Podrá a Cero, el monstruo afilado que puso patas arriba del Reino Champiñón, tener algo que ver con la estrella que encontró Mario? Nuestro Cero es el origen a las cloacas Kero. ¿Ven? Es hora de continuar nuestra aventura, nuestra travesía, nuestro viaje. Creo que ahora deberíamos poder salir al Mapamundi para mostrarles una cosita, para los que no conocen el juego. Mapamundi, en sí el juego es relativamente lineal. Hay que hacer algunas cosas por aquí y por allá, no necesariamente los caminos siempre se abren, pero... A ver, miren esto. Aquí está. El juego parte clásicamente con Bowser raptando a la princesa, y con Mario rescatándola en el mismo castillo de Bowser. ¿Pero qué pasa? En plena pelea, pum, cae esa espada que está ahí sobre el castillo de Bowser, y todos desaparecen. Desaverse Bowser, desaparece la princesa, y al final de cuentas, para poder llegar ahí, a donde está la estrella, a la estrella donde está la espada, hay que darse la vuelta larga por todo el mapa. Ahí está, cloacas Kero, un nuevo mapa que accedimos acá. Es la entrada. El abuelo dice que evitemos a Belome, o Belom, sea quien sea. Estará oscuro, así que abre bien los ojos. Ok, se metió automáticamente porque hubiese dejado ahí a Mallow. A ver, ¿puedo ver el mapa? Ahí está, vieron, hay que hacer toda la vuelta larga para acá, para allá, para allá, para poder llegar ahí al castillo de Bowser y enfrentarnos a la espada gigante, que, bueno, es controlada por Smitty, que vendría siendo el malo del juego. No, no, devuélvete, devuélvete todo. ¿Saben qué? Recordé también, otra historia de viejo, que las primeras veces que jugué esto, no sé por qué el emulador no me guardaba las partidas, entonces avanzaba, avanzaba, y yo no sabía que existía el Cyber State en ese tiempo, entonces llegaba a estos cuadritos para guardar la partida, y después al volver al otro día a jugar, ¡pum! Comienza desde cero, desde el principio, otra vez. Bien, entonces más por acá, creo que hay todo un puzzle que hacer acá para llegar a donde Mallow, o sea, perdón, a donde Bellum, que vendría siendo el jefe. Ok, ¿qué dice el letrero? ¿Problemos para entrar? No, ninguno. A ver, vieron, ya hay muchos caminos que seguir, muchos lugares por dónde ir, muchas tuberías por dónde entrar. Y obviamente que no me acuerdo cuál era el camino que seguir. Creo que sale algún ratoncito por acá, ¿no? ¿Cómo salió? ¡Ah! Salió un enemigo dentro. ¿Qué es una especie de Pokémon? ¿Gastling? ¿Gastle? ¿Cómo se llama el Pokémon fantasma? Como la forma base de Gengar. Bueno, no, ahí quedó ya. Y el Mario sube de nivel, por favor, sube ataque, queremos ser el Mario OP, por favor. Super Mario OP. ¿Pero en realidad? ¿Puedo subir por acá? No me acuerdo. Sí, sí podía. Yo creo que aquí sale un ratón en alguna vez. Ahí está, ahí está, vieron, sí. Hay cosas que nunca se olvidan. Nuevamente, no tengo idea si el camino es por acá, pero... Ya que estamos en esta. ¡Oh, shit! Hay que aprovechar todas estas cosas. ¿Dónde hay más, dónde hay más ratas? Hay un bú ahí, escondido. ¡Salió volando! Ah, no sé de por dónde es el camino. Ah, si es por abajo, no es bueno de poder subir, así que vamos a esta tubería para probar. Ah, cae sobre el ratón. Mal por el ratón. Yo, la verdad, los estoy evitando para esquivarlos. ¡Para salvarles la vida! Ah, bien. Vamos con el ratoncillo. Un cuenchazo en la cara al ratoncillo. ¡Otra vez! Bien, ganamos ahí la posibilidad de atacar. ¡Otra vez! Y ganamos como si nada. Insisto, esto gracias a los códigos de GameShark por los que puedo tener esas armas épicas y poderosas. Porque, por supuesto, que jugándolo normalmente cuesta bastante más. ¿Ya vine por acá o no? No me acuerdo de nada. Creo que sí, ya me estoy devolviendo todo el camino. No podemos subir, porque ya peleamos con estos tipos. ¡No huiste! ¡Bien! Como quieres huir, no huiste. ¡Ay, encima fallé el golpe! ¡No huiste! Bien, se nos durmió el Mallow. ¡Se nos murió el Mallow! Vamos Mario, por favor, golpealo a cualquier cosa. ¡Otra vez! ¡Bien! ¡Perfecto! Sí, la máquina que está manejando a los enemigos debe estar gritando ahora. No, esto no es justo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá? Debe estar golpeando su joystick en la pared y todo lo demás. Pero ganamos nosotros. Bien. Ya. Reitero, creo que nos estamos repitiendo el camino. Sí, ya vimos, vinimos por acá, así que algo que hicimos mal. Tengo la leve sospecha de que cuando encontramos la estrella había nomás que lanzarse hacia abajo. Vamos de nuevo entonces, el camino es por acá. Y en lugar de lanzarnos, o sea, de tomar el tubo que tomamos, ahora vamos a lanzarnos por la parte de abajo a ver qué sucede. ¿Qué nada acá? Ah, bien, nos devolvimos. Esto debería devolverme a donde estamos. Y tendremos que probar la otra tubería que está acá. Y creo que volvimos desde cero otra vez. Espectacular. ¿Vieron? Sí, esto es un pequeño laberinto. ¿Hemos probado esto, no? Sí, lo hemos probado un par de veces. Ah, batallazo bajo el mar, bajo el agua. Este pobre marco tiene un HP. ¡Otra vez! Imagino que no es otra vez, tal vez sea cosa del arma que tenemos, que es bastante contundente y épica. Ah, ¿hay algo por acá que no estemos viendo? ¿No pelaope? Me encanta Mario, y va como flotando en la cabeza nomás, ni siquiera intenta nadar. Y ahora que lo pienso, ¿por dónde subo? Ah, había un pasaje por acá. De ahí nos devolvemos. Nuevamente estamos como en el principio, en el inicio. ¡Ay, otro roedor! Pues miren ese fantasma, es igual. Había unos monstruos y enemigos bastante... ...tétricos. O sea, miren, ¿qué es esto que está acá? No, no el ratón, sino el tipo del medio. Otra vez. ¡Pum! Ahí quedó la sombra esa. ¿Un poco de suerte? Ay, hubiese sido suerte haber atacado otra vez, pero... ...ya creo que era abusar de la misma. ¡Fallo! Bien, miren, esto es muy divertido, porque uno así puede encontrar al Yoshi y doblar los puntos de experiencia. Creo que está ahí mismo. ¡Bien! ¡Sí! Yochito, como siempre, ayudándonos. Yochito es su aparición en este juego, pero más adelante. Más o menos como en la mitad del juego. A ver, insisto, creo que la solución debería estar por acá. Pero no sé dónde exactamente. Siento que este es el camino, pero hay un punto donde... ...tenemos que tomar una... ...o hacer algo distinto a lo que hemos hecho hasta ahora, pero no sé qué. Tal vez haya un camino por acá que no estoy viendo. ...ah, ya vimos todo esto que está acá abajo. Y esto nuevamente me trae acá. ¡Ah! Y volvemos a sacar sobre una rata. Elimina dos... ¡Uy, espera, espera! Mario tiene un solo HP y no me había dado cuenta de eso. Otra vez, bien. Eso nos va a salvar y después que Malo nos lance un cayampín... ...o un champiñón, como quieran decirle... ...para evitar mayores problemas. ¡Curado! ¡Oh, tal vez no! Mira, full vida. ¿Qué? ¡Qué OP! ¿Qué OP es Mario? Mario es como el jefe final de todos estos pobres sujetos que se nos cruzan en el camino. Malo sube de nivel, subele un poco de vida. Bien, voy a abusar aquí del Savestate porque sí, quiero explorar un poco hacia acá abajo. Ya, hay que ir ahí, a esa tubería. Ya me acordé. El problema está en que... ...cómo llegamos ahí. Y esto ya es de volverse por el camino. Por eso Savestate. ¿Y este dónde nos llevaba? Eh, aquí llegamos a la parte de arriba, pero... A ver. Pero de ahí volvemos todo otra vez. Entonces hay un punto. Hay una parte que no estamos viendo... ...algún botón que presionar, algún interruptor... ¡Oh, espera, 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 espera! ¡Espera! ¡Espera! Ajá, no nos habíamos metido por acá y ahí están los interruptores. Ok, este trampolín creo que nos vuelve al principio de todo. Ah, he choqué con un Boo. Gran Boo. Eh, sombra. La sombra es más aterradora del que el Gran Boo. De hecho, probablemente si la sombra hubiese tomado el lugar de los Gran Boo... ...o de los Boo simplemente en cualquier juego de Mario... ...muchas pesadillas hubiesen sido causadas. Muy bien, Malo. Fallaste, lo único que no tenías que fallar. ...no serving... ...no الدROY. ...no son animales que iban y hay que salvar. Después, ¿por qué sale un corazón ahí? No lo sé. Hay muchas cosas que uno... Mejor no cuestionarse de este juego. ¿Ve? Nuevamente a doblar los puntos de experiencia. ¡Bien! Otra vez salió al medio. Presiona el botón El agua ha sido drenada Bien, para evitar problemas Voy a hacer un nuevo save state Porque sí, porque os recuerden Estamos con Game Shark Aquí nos hace un save state Ah, ok Era para devolverse absolutamente Al inicio de todo Así que vámonos por acá ¿Vieron? El agua está drenada Y creo que ahora podríamos Enfrentarnos a Bellum O algún búho random Que parezca drenada Por ahora no tenemos Ningún personaje que pueda hacer El ataque a varios al mismo tiempo Pero posteriormente Conseguiremos algunos amigos Que nos ayudarán a eso O nuestros propios personajes Podrían obtener también Ataques nuevos Que permitan atacar A todos los enemigos De el combate Ah, silenciaron a Mario No puede tirar Poderes especiales La verdad que Con el gran conchazo Que tenemos Ni siquiera los necesitamos Así que Está bien ¿Otra vez? Otra vez al medio No me voy a golpear Esas cosas Porque probablemente Están estos pokémones Escondidos Y hay que pelear con ellos Qué bueno que no salte Arriba del búho Al caer del cuadro De guardado Ahí está, miren Ese debe ser Bellom O Bellome ¿Eso es una manguera O es su lengua? Buo, buo, buo Ah, tengo un antojo Seréis mi tentempié Bien, mira Vamos a probar El ataque especial Es un orbe de fuego Que a esta altura Por supuesto Nuestra arma principal El conchazo Hace mucho más daño Que cualquier ataque especial Que tengamos Miserables 32 ¿Y tú qué tienes? Una lluvia De punto de vida Un relámpago El otro es para curar Si no me equivoco Oh El servicio de habitaciones Ha sido muy gentil ¿Y mi babero? ¿Qué crees un babero? Bien, vamos con los ataques comunes y corrientes Miren, 162 Y con los ataques especiales Un palo por cuerpo Y la cabeza llena de paja Que sea Un espantapájaros Ra, ra Espera, eso se supone Que tendría que haber rimado Belón Porque no rimó nada Baile paja Ok, esto es bastante cochino No sé si YouTube me lo va a censurar Ah, claro Nos transformó en espantapájaros Bien Había dicho paja Había pensado otra cosa Eh No podemos atacar Pero podemos usar ataques especiales Como por ejemplo El de salto Aunque me derrotéis No me habréis ganado Cuidado con la inundación Eh, o sea Lo eliminamos igual Y ya explotó en mil monedas Y Mario quedó Ah, no Ahí se recuperó Iba a decir que Mario quedó Para siempre convertido en espantapájaros Pero Fue bastante bien Qué mentiroso Belón Dijo que no nos inundaríamos Y de aquí no sale ni una gota Hoy Mario Hoy es algo Pues mi imaginación Ahora hasta el día de hoy Me cuestiono ¿Por qué Mallow Se bajó del botón Y quedó desmayado Detrás del botón Ah, no lo sé Pero bueno Este es una especie de minijuego Río Midas ¿Quieres un curso intensivo? No, gracias A la aventura Creo que el ideal aquí Es conseguir la mayor cantidad De moneditas posibles Me mostran polines ahí Que la verdad No sé cómo tomar O si es necesario ¿Qué más da? No podemos subir eternamente Como dos o tres nados Hacia arriba Para devolverles un poco Pero No mucho más allá Me imagino que las monedas verdes Son las más Podiciadas Ahora respecto a Belom Hay una Ay, no me fui Por el otro lado Que había más monedas En un combate común Y corriente O sea, no Con las hiper armas Que tenemos ahora Gracias a Game Shark En algún momento Se comen los personajes Obviamente después Los vomita Y todo eso Pero eso implica Por supuesto De que por un par de turnos Uno está ahí Con un solo personaje Ya sea Mario O sea Malou Y creo que incluso Puede darse Que no sé Te coma A Malou Y te deja Mario Espantapajaros Así uno ahí Está bastante Acomplejado Sobre qué hacer Creo que elegí La peor línea De barriles Ajá Bien, pero Si salen las monedas Y no agarro ninguna Igual no importa Qué línea elija Sino que el problema Ahí soy yo Ah, ok Pero ha estado más cargada La línea de abajo Que la de arriba De las monedas Para cambiar de línea Hay que chocar Miren, vamos a cambiar acá Ah, sí, claro Ahora cambias arriba ¿Cierto? Bueno, de todas maneras Esta línea De la línea de abajo Sigue más cargada Totalmente Oh, pececitos Eh, muy bien No le voy a decir Que quería cambiar Sino que fue accidente Pero así fue Creo que igual Esto se puede repetir Un par de veces O todas las veces Que uno quiera No me acuerdo cómo era Por ende igual Es una buena manera Como de farmear monedas Ya que como es un juego RPG Pueden ir a la tienda Y comprar algunos elementos Ítems, cosas, etc Bien, 39 monedas Cambiar las monedas de Río Minas Por monedas rana Pero por esta vez Te daré una moneda rana Por 60 de tus monedas Eh, solas verdes Infórmate, me dijo Eh, no quiero cambiar nada No te preocupes Obtienes Concha Koopa Y guardamos acá Y bueno gente Lo dejamos hasta acá Esta era una pequeña muestra De lo que es Mario RPG Solo for the Lul Solo for the La Nostalgia Eh, iba a jugar un ratito Creo que llevamos casi media hora Jugando acá Así que bien Lo dejamos hasta acá Si les gustó Super Mario RPG Póngale me gusta al video Suscríbanse al canal Si todavía no lo hacen Síganme en Twitter Síganme en Facebook Síganme en Instagram Compartan el video Con todos sus amigos Para que así podamos ver Todos muchos más Y pónganle ahí en los comentarios Si alguna vez alguien jugó esto ¿Qué experiencias tienen? O qué experiencias tienen en general Con los juegos RPG ¿Cuál fue su primera experiencia con ellos? Que estén bien Nos vemos Chao Chao Chao